Así como existe una pirámide de alimentación, existe una pirámide perfecta de entrenamiento. Por lo menos para mí. Comencemos. La base de la pirámide, lo que más debes hacer son los entrenamientos bajos, de baja intensidad. Estos entrenamientos incluyen caminar, trotar, tu actividad diaria de subir escaleras, tu actividad de oficina de caminar durante el día. Pero es importante tener un tiempo para hacerlo. Yo me pongo por lo menos entre 5 y 10 mil pasos diarios para que mi cuerpo se active. La siguiente base o el siguiente punto importante a la hora de ver la pirámide de entrenamiento perfecto son los movimientos funcionales. Incluye la calistenia. Aquí es donde tu cuerpo aprende a moverse, aprende a trabajar y conectarse en la funcionalidad completa de tu cuerpo. Una vez que aprendes a manejar tu cuerpo, los movimientos y los músculos, vamos a poner peso a los movimientos. Siempre recomiendo, chicas y chicos, a la hora de querer crear unas piernas fuertes, agreguen peso 1 a 1.5 por cada kilo de tu peso. Debes agregar en una sentadilla un desplante. Es decir, si yo peso 70 kilos, tu cuerpo debe poderse portar 70 kilos de barra a la hora de hacer una sentadilla. Espero haberte convencido de mi pirámide perfecta de entrenamiento y comiéncate a poco a aplicarla en tu vida. Recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos. Recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos. Recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos. Recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos. Recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos. Recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos. Gracias por ver el video.